Con el sabor, con la animación, que vives de parran, tom, tom, tom Temprano de madrugada, cuando ya de punta el día Me levanta la energía, escuchando añejas gaitas Es pasión cadencia grata, con freco sabor a pueblo Que llevo con sentimiento en lo profundo del alma Cantamos con emoción, en los baos y aceras Con esa fibra gaitera que hay música y expresión Con sobrada inspiración y esencia de aquella era Suena gaita verdadera, repleta de tradición Cantamos con emoción, en los baos y aceras Con esa fibra gaitera que hay música y expresión Con sobrada inspiración y esencia de aquella era Suena gaita verdadera, repleta de tradición Y esto es garra gaitera Abrime la puerta ya, que traigo los instrumentos Ve que no tenemos tiempo, en los baos y aceras Cantamos con emoción, en los baos y aceras Con esa fibra gaitera que hay música y expresión Con sobrada inspiración y esencia de aquella era Suena gaita verdadera, repleta de tradición Gerardo Navarro, en los baos y aceras Gerardo Navas, Robert Lozano, que buena Ha traspasado fronteras, llevando al mundo emociones De nueva generación, ese es patrimonio y herencia Su ritmo y sonoridad, en veladas parranderas Esa alegria fiestera, con gran cubino especial Cantamos con emoción, en los baos y aceras Con esa fibra gaitera que hay música y expresión Con sobrada inspiración y esencia de aquella era Suena gaita verdadera, repleta de tradición Con sobrada inspiración y esencia de aquella era Suena gaita verdadera, repleta de tradición Suena gaita verdadera, repleta de tradición Suena gaita verdadera, quasiальным Sonido natural tienen atención, en veladas paridentes